Estamos de regreso aquí en el programa. ¿Qué tal? Están pasando este lunes con excelente información. Así es, pues vamos a hablar ahora de la ciencia, porque hoy en día ofrece un sinnúmero de opciones para cuidar de nuestra piel y también atenuar el efecto de envejecimiento. La regeneración celular es una de esas alternativas. Una terapia que básicamente consiste en aportar de manera externa los elementos que la piel ha dejado de producir y que requiere para mantenerse joven, linda y regia. Vamos a ver este siguiente tratamiento para ver si es que usted toma como opción y le da esa vida a su piel. El organismo humano de manera natural realiza una regeneración celular, es decir, elimina las células antiguas y las reemplaza por nuevas. Con el paso de los años, este proceso se vuelve más lento debido a la falta de ciertos elementos. Afortunadamente, la ciencia hoy permite que de manera externa se facilite esta regeneración celular de la piel. Proceso normal, sin embargo, este va disminuyendo con el pasar del tiempo, o sea, va aumentando los años, pero va disminuyendo la regeneración celular. Lo que hacemos en Esbernadia, pues es justamente aumentar este proceso, nuevamente lograr que la piel recobre esta regeneración y lo hacemos, pues obviamente con técnicas que utilizamos acá. La eliminación de las células dañadas para dar paso a la aplicación de elementos y para estimular la producción de sustancias como colágeno, elastina y otros son el principio básico de esta terapia. Que cada vez que disminuye esta regeneración celular también disminuye el colágeno en nuestra piel, elastina, lípidos y es lo que nosotros pues tratamos de recobrar en la misma. Trabajamos con muy buenas líneas, una línea española y una línea argentina que tienen nanotecnología, que ya es lo último en tecnología, con lo cual pues nosotros logramos mejores resultados. Los costos y frecuencias de este tipo de sesiones varía, según la necesidad de cada piel. Justamente nosotros antes de empezar el tratamiento a veces escogemos entre un peeling renovador o una regeneración celular, dependiendo el tipo de piel y qué es lo que necesites. Antes hacemos un análisis de la piel, tenemos tecnología y aparatos que te vamos a indicar pues con los que nosotros hacemos un diagnóstico preciso de qué es lo que necesita tu piel y obviamente en qué etapa estás. Nosotros recomendamos un paquete de ocho sesiones, una sesión cada semana para realizar este proceso de regeneración. Lo que nosotros logramos pues obviamente es mejorar la piel, una mayor firmeza, producción de colágeno y elastina que nos ayuda en este proceso. Es decir, tratar de que este proceso de envejecimiento en la piel pues ya no se dé. Una alternativa más para atenuar el paso de los años sobre nuestra piel y lucir fresca sin importar la edad.